¡Ey! Es probable que no pasemos de fase de grupos Pero lo intentaremos, ¿vale? Nosotros al menos lo intentaremos Ese es el equipo que se nos ha quedado después del mercado Casillas en portería, Bustos, Pepe, Blint y Tagliafico en defensa Vers, De Jong y Van de Beek en el medio Y arriba Zijic, Tadic y Neres Cambios con respecto al Ajax real Pues Casillas en la portería, Bustos y Pepe en defensa Vers en el medio Son los cuatro cambios respecto al once titular del Ajax En la vida real En el equipo suplente tenemos a Onana Tenemos a Masraui ¿Cómo se pronuncia? Ziquilla, Díaz y Kelly En defensa, Samaseku, Palacio, Sison en el medio Y arriba, Van de Stengs y Dolberg ¿Vale? Este es nuestro once suplente El once titular es el que habéis visto anteriormente Con esto vamos a intentar ganar la Red Divis Con esto vamos a intentar ganar también la Copa Holandesa Y con esto haremos lo que podamos en la Champions Comenzamos contra el Vitesse ¿Vale? Equipo en el que juega Martín Odegaard Equipo que sinceramente Claro Ya sabéis que siempre jugamos un partido de liga fuera de casa Contra un equipo Flojo, digamos La cosa es que Tampoco conozco yo aquí el nivel de todos los equipos holandeses No, me sé los mejores Pero Pero claro De mitad de tabla para abajo Pues Sinceramente voy un poco perdido Entonces Pues no sé contra quién vamos a jugar El Vitesse Ahora mismo está bastante mal Lleva tres empates en tres partidos Pero Vitesse creo que en la vida real está luchando por la Europa League Entonces vamos a pensar que es un equipo Más o menos bueno Pensaba jugar contra el Fortuna Cittar Pero el Fortuna Cittar parece que es un buen equipo O al menos ha empezado bastante bien Con Con tres victorias en cuatro partidos Sinceramente no sé contra quién va a jugar Seguramente juegue contra el Fortuna Cittar Sobre todo porque es un partido fuera de casa Y después de eso nos enfrentamos al Bayern de Múnich en la Champions Así que Jugaremos ese partido solo por eso Sinceramente el tema del nivel de los equipos holandeses Pues me pierdo Me pierdo un poco Haremos lo que podamos Vitesse Vitesse Ajax Vamos al primer partido de hoy Llevamos tres victorias en tres partidos Ahí veis a Odegaard que está jugando Y vemos a Neres que marca el primero Neres marca el primero Llevamos tres partidos y tres victorias Una de ellas fuera evidentemente Y aquí podemos sumar la segunda victoria fuera Tavich de penalti Vale Vale Bien Ojo que marca Matabs Y así se queda Uno, dos Ojo mucho uno, tres Uno, dos Te lo firmo Victoria fuera de casa Y van cuatro de cuatro De momento De momento bastante bien De momento bastante bien Bastante correcto el rendimiento que está teniendo el equipo Eh ¿Qué pone ahí? Me gustaría ver esa noticia Me gustaría ver esa noticia ¿De qué habla? ¿El Ajax permitirá qué? El Ajax permitirá la cesión de Sur Sí, permitiríamos la cesión de Sur Porque hemos traído jugadores de calidad para sustituirlo Oferta del Borussia Dortmund por SOM El Wolves estuvo dispuesto a pagar siete millones Así que voy a pedir siete millones Ni más ni menos Seis y medio de mínimo Siete millones Vale, SOM que puede salir en el siguiente mercado Eh... ¿Qué presupuesto tenemos? Tenemos dos millones de presupuesto Más los siete Seis que nos harían por SOM Por el que se interesa también el Real Betis El Betis Vale, pues Voy a pedir lo mismo al Betis Que he pedido al Borussia Dortmund Y entiendo que uno de los dos pagará siete Vale, bien Correcto Eh... Vamos Vamos a continuar Vamos a continuar Más ofertas Acuerdo seis y medio El Dortmund Sinceramente Ni siquiera voy a guardar Bueno, sí Sí, voy a guardar Porque a lo mejor A ver, yo creo que voy a pagar siete casi seguro Pero igual no Igual no Voy a guardar por si acaso Vale Eh... No, no suenes móvil No suenes móvil, tío Estamos aquí A tope Con el Ajax, tío No es el momento de que suenes Vale, SOM Vamos a negociar Para que Sean siete millones Guardo por si acaso Porque igual no paga los siete Yo entiendo que sí, eh Entiendo que sí Porque, a ver Son cuatro o cinco mil más Es una miseria Para el Borussia Dortmund Pagar siete millones A ver Seis y medio Seis seiscientos Es lo que Propone Siete Es lo que pido En serio, tío No, vas a pagar siete millones Para este jugador Estoy pidiendo siete millones Que no te estoy pidiendo Cien Siete Voy a pedir siete, eh Voy a pedir siete Voy a insistir Con siete Que me pague siete, tío Bueno, pues vete a la mierda, tío Que se va Pues adiós 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 No se lo vendo al Dortmund, tío ¿Cómo no vas a pagarme siete millones, tío? Confío en que el Betis va a aceptar Confiamos en el Betis Vale, todos confiamos en el Betis En este momento Eh, me parece ridículo Es que me parece ridículo En serio Me parece Tremendamente Ridículo Y ahora tenemos Parón Internacional Y por tanto Jugadores que se van Vamos a entrenar a Kelly Por ejemplo Suplente con 68 de media En este momento Vamos a entrenar A Surs Lo tengo que quitar de entrenar, eh A Surs Lo voy a quitar de entrenar Porque ni es suplente Ni es titular Ni es nada Vamos a entrenar a Samaseku Y Nos queda otro más Vamos a entrenar Hay más jugadores en el centro del campo Pero vamos a entrenar a Stings Y vamos a quitar a Surs Vamos a quitar a Surs Porque no tiene sentido Entrenar a un reserva Cuando tengo suplentes Con una media baja, ¿no? Vamos a entrenar a Palacios Por ejemplo Vale, con esto 4 o 5 jugadores así Suplentes Creo que son suplentes todos Eh, sí Son suplentes todos Porque titulares Bueno, titulares hay por entrenar, eh Bustos Vers Y ya está Bueno Son dos jugadores Son dos jugadores titulares Que hay que entrenar Y hay más suplentes, eh Hay más suplentes todavía Queda bastante por entrenar En este equipo Acuerdo para la venta de Son 6-700 Vamos a ver De primero se ofrecen 100.000 más Que el Dortmund Que ya es un avance Pero ahora vamos a mirar Si llega a 7 millones Que yo entiendo que sí Que va a llegar a esos 7 millones Vale, vamos a rechazar Esto de aquí Esto de aquí también No Y este con 84 No es demasiado bueno Pero lo voy a fichar Y ahora vamos a guardar la partida Vamos a negociar con el Betis Y el Betis va a pagar 7 El Betis va a pagar 7 Os lo digo yo Que va a pagar 7 Se me han ido Los jugadores internacionales Pero no para la liga Esto será una broma, ¿no? Esto será una broma ¿No para la liga? Esto es terrible Esto es terrible ¿No para la liga Con los partidos internacionales? El Betis paga 7 Era evidente que yo iba a pagar 7 Pero bueno Yo he guardado por si acaso Porque el Dortmund Por ejemplo Pues no han pagado 7 Ah, vale Que los jugadores No se han ido todavía ¿Qué ha pasado aquí? No, los jugadores Ya han vuelto, ¿no? Vale Los jugadores ya han vuelto El entrenamiento se ha hecho En la semana que no estaban Pero ya han vuelto Para este partido Vale Nada, nada Me he rayado muchísimo Partido contra el Kroninger En casa ¿Después es todavía Champions? ¿O es después del siguiente? Después del 3 Champions Pero es el miércoles La combinación Sábado-miércoles Ya sabéis La utilizamos Y suelemos jugar Con titulares En los dos partidos Porque creo que es Creo que se puede jugar Vaya Creo que los titulares Tienen físico suficiente Como para jugar un sábado Y después un miércoles ¿No? Hay 4 días, creo Taglia Pico Que marca el primer gol En este partido Contra el Kroningen Y Tadic Que hace el segundo Tadic Que ha marcado Casi 40 goles Esta temporada Brutal lo de Tadic Una maldita Una maldita locura 2 a 0 Estamos ganando Zijets Que hace el tercero Y 3 a 0 Vamos a ganar Al Kroningen Y vamos a sumar La quinta victoria consecutiva De momento Hemos tenido un gran comienzo En esta LDB Hola amigos Vamos a hacer una cosa Mira Me voy a poner aquí Hola amigos Os preguntaréis ¿Qué hago aquí? Pues estamos esperando Que pase la cinemática De la huelga ¿Vale? Esa cinemática Que tiene copyright Y que es una mierda Y no se puede saltar Pues nada amigos Ya estamos aquí otra vez ¿Vale? ¿Veis? Ha sido un segundo Ahora no tengo que irme Al método de play Ahora directamente desde aquí Me pongo la cámara yo entera Y ya está Tío Ya está Si hace así tío Habrá que hacerlo así Masbaui Sube a 77 Debería haber cambiado El entrenamiento Para poner a Bustos Y para poner A Beres El próximo entrenamiento será Espero Si no se me olvida Vale Bayer-Ajax Aigratenas-Benfica Primer partido Contra el Aigratenas Y en casa Es Es el partido Más fácil De la fase de grupos ¿Vale? Equipo Es el partido Más fácil De la fase de grupos Marcado unos cuantos No sé Sería interesante Golear a la Aigratenas Para tener una buena Diferencia de goles En caso de empates O de que pueda haber algo En un futuro Neres y Tagliafico Marcan los dos primeros goles Tadic hace el tercero Tadic Ojo Tadic ojo Y Neres ojo también Ojo Ojo Neres Ojo Neres Ojo Tadic 4-0 4-0 Es una buena goleada Y nos va a servir Para tener una diferencia De goles interesante En caso de que haya empates En un futuro Con el Bayern Con el Benfica Con el que sea Vale No fallamos en casa Y goleamos Bien Bien Vale Era necesario esto Y ahora Pues continuamos Con la liga Continuamos con la liga Y viene partido Más difícil Hasta la fecha Llevamos 5 de 5 Son vendidos Son vendidos Al Betis Veremos Que hacemos Bueno Tenemos a Encham Finchamos a Encham Que ahora mismo estaba de reserva Y que va a pasar a ser Suplente con la salida de Son Vale Decía Es el partido más difícil Hasta la fecha Llevamos 5 victorias En Eredivis Llevamos Una victoria En un partido de fase En grupos de Champions Y llega el PSV Fuera de casa Como digo El partido más difícil Hasta la fecha Hay una semana De descanso después ¿Cómo está el equipo? El equipo está bien de físico Yo sinceramente Si el equipo está bien de físico Vamos a tener De titulares siempre Siempre Porque hay bastante diferencia Entre titulares Y suplentes PSV Ajax No sé si es el clásico Olandés Si se podría decir Que si Que es el clásico olandés Bueno Está el Feyenoord También por ahí Pero no sé No sé cuál es el clásico olandés Entre esos tres equipos Yo diría que en la actualidad Es el PSV Ajax Bueno Marc Atavich El primer gol Empata Viergeberg Van de Beek Que hace el segundo Ojo que estamos ganando 1-2 al PSV Ojo que estamos con el partido Seguramente más difícil De la temporada en liga Y estamos ganando 1-2 Y estamos ganando 1-2 Y ganamos 1-2 Y ganamos 1-2 al PSV Tío Ganamos 1-2 al PSV Que seguramente es el partido Más difícil de la temporada En la liga 6-6 6-6 3 victorias Fuera de casa Ni en mis mejores sueños Esperaba yo empezar También con el Ajax Es brutal Como hemos empezado Es increíble tío Es increíble Yo no me esperaba para nada Este comienzo Pero es que para nada Esperaba yo un comienzo así Y lo estamos teniendo tío Y lo estamos teniendo Y eso es Bueno Vale Estaba pensando yo aquí El jugador para entrenar Es Vers Vale Vers Y Bustos Los dos titulares Que los ponemos ahí a entrenar Y nada Poco a poco Pues que vayan subiendo tío Que vayan subiendo Tienen que llegar a 80 Todos estos jugadores Y unos cuantos más Vale Un mensaje Que me cuentas Mis minutos El juego Casper Dolberg A ver Los suplentes No están teniendo Una gran participación Esto diría que no han jugado Pero tienen su oportunidad ahora Vamos a jugar contra El Fortuna Sitar A ver Yo sinceramente Este equipo Es que no sé Estoy por mirarlo tío Estoy por mirar En internet Clasificación de la Redivis Hasta que punto Este equipo es de De un buen nivel Aunque también os digo También os digo Venimos a ganar Al Venimos a ganar Al PSU de fuera El Fortuna Sitar Es un equipo Que se ha quedado Un puesto por encima Del play out De descenso Bueno De play out O del play out De descenso No sé Yo creo que ha tenido Un gran comienzo aquí Pero no es un gran equipo Y es un equipo Que debería perder Contra nosotros Así que vamos a Jugar este partido Vale Que es justo antes De enfrentarnos al Bayern De Múnich En la Champions Un partido Sin duda Clave Y los suplentes Pues van a debutar Ahora Es el momento De los suplentes Suplentes Es vuestro momento Vais a jugar Contra el Fortuna Sitar Que está segundo Clasificado En este momento Ha ganado 5 partidos De 6 Ha tenido un gran comienzo Pero en principio No es un equipo Puntero de la Redivis Ni mucho menos Estamos aquí En Estadio Nether Un grandísimo estadio Por supuesto Oficial Fortuna Sitar Ajax Vamos a por la séptima jornada De esta Redivis 6 victorias De 6 partidos Estamos haciendo Una temporada Espectacular Y vamos a por otra victoria Más Que lo siga manteniendo Ahí en el liderato ¿Qué? ¿Qué ha sido eso tío? He ido a tirar con Sean Que tiene un gran golpeo Que le he ido a tirar A la escuadra Que le ha tirado Un tiro raso Al primer palo Que yo no sé Si ha rebotado en alguien Yo creo que ha rebotado en alguien Porque si no No entiendo Ha sido un tiro Un poco raro Veamos repetido La jugada Aquí se va a ser Que tocaba para Sean Y Sean que ha tirado Ese tiro raso Pues creo que no ha tocado Creo que se le ha colado Al defensa Pero diría que no ha tocado No, no, no El defensa ha ido A blocarla Y no lo ha parado Menudo golazo Que ha metido Sean Tío Menudo golazo Se acabó la primera parte Nos vamos con 0-1 Al descanso De momento está siendo Un partido Más que difícil Raro, ¿no? Porque no estoy acostumbrado A llevar jugadores Con tantas carencias, ¿no? Estoy acostumbrado A llevar al Madrid A llevar a la Juve A llevar al Bayern de Múnich Y no estoy acostumbrado A llevar al Ajax Entonces, claro Y ya no es el Ajax Son los suplentes del Ajax Entonces Me estoy haciendo un pop al equipo Y de momento Vamos ganando Con ese golazo Que ha metido Sean ¡Bien! Joder, que bien, tío Por fin Mandela ha hecho bien ahí en la banda Bueno, se ha llevado el rebote Se ha llevado el rebote Y Dolberga Puerta Vacía Ha marcado el segundo gol Bueno 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 que marca el Fortuna Marca el Fortuna Con mucha fortuna No, pero en serio, tío Ha ido a sacar el balón Ha cortado al pase Y después ahí El tío ha ido Ajustadísimo al palo, ¿no? Un poco como el de Como el de Sean En la primera parte ¡Buah! ¡Qué bien Dolber! Palacios al palo, tío Palacios al palo Si es que la jugada estaba Estaba preparada Para que acabas en gol, tío Y no, al palo Bueno, somos ya en el tiempo de descuento No lo vamos a liar aquí No lo vamos a liar aquí Ni muchísimo menos Mira Palacios No lo vas a jugar desde aquí Nada Pita el final No, ha sido córner Ha sido córner, es verdad Dolber No, pues tampoco Dolber Pues Otra más Un centro Sí, un centro Ojo No, no va a enganchar nadie Enchan llega Sí, enchan llega Dolber No Pita el final Gracias Bueno, que jugada final, ¿no? Se ha alargado al final Que así al 95 En fin Acabamos el partido Ganamos 1-2 A la fortuna Eh, fortuna Sitar He dicho fortuna antes Porque no se oye el nombre Fortuna Sitar Hemos ganado 1-2 Y bueno Buen partido Dentro de lo que cabe Dentro de lo que cabe Dentro de lo que podíamos hacer No ha sido un mal partido Y Me ha gustado muchísimo Palacios Palacios me parece Eh, muy buen centrocampista Eh, Samaseku Me ha recordado un poco a Kanté Eh, sinceramente En menor medida, evidentemente Pero me ha recordado un poco a Kanté Eh, Dolber Bueno, Dolber Que es un delantero Ha sido un poco Un poco tanque Podría ser un poco mejor Pero bueno No está mal Y no sé qué más decir Eh, Masraoui En el lateral derecho Eh, jugadorazo Es muy buen jugador Por cierto Vale Así mejor Eh Y no sé Qué más Qué más jugadores así Destacados Eh Kelly es un bicho Es bastante alto Es bastante alto Kelly Bastante más de lo que pensaba Eh, no sé Poco más Poco más que comentar Son tiene un gran golpeo Ha marcado el primer gol Ha sido Ha sido brutal Ese primer gol que ha marcado En fin Eh Vámonos al partido Contra el Bayern de Múnich Segunda jornada De la fase de grupos De la Champions El Bayern Que ha ganado ya un partido Y ha ganado a quién 0-2 al Benfica Eso es bueno Eso es bueno Que el Benfica no sume es bueno Porque yo creo que es nuestro rival Realmente, ¿no? Al Bayern no vamos a enfrentar ahora Pero el rival Por el segundo puesto Es el Benfica El Bayern entiendo Que va a pasar Eh, primero Seguro Pero es bueno Que el Benfica no haya ganado Ese partido en casa El Bayern de Múnich ¿Vale? Es muy bueno Vale Pues nos ofrecemos nosotros Ahora al Bayern El Bayern en casa Nosotros fuera Venimos de ganar Todo Absolutamente Siete partidos de Liga Y uno de Champions Y aquí yo creo que llega el momento En el que se acaba la racha Marca Arjen Robben Hay que ser realista ¿Vale? Hay que ser realista Yo creo que aquí es donde se acaba la racha Pero oye Un empate Ojo Ojo un empate Neuer que se lesiona Y Riveri Robben Y Riveri Marca Van de Beek El 2-1 Y ojo Porque hay tiempo Pero no creo Veo complicado Que empatemos el partido No lo vamos a conseguir Perdemos contra el Bayern de Munic Con goles de Robben y Riveri Esto me lo dices en 2012 Y me lo creo En 2019 He tenido que pedir A ver en qué año estamos En 2019 Pues ya me lo creo Me lo creo un poco menos Pero bueno Es lo que ha pasado Es lo que ha ocurrido Y sumamos la primera derrota De la temporada Era un partido Era el partido más difícil En la fase de grupos De la Champions Así que tampoco Hay que preocuparse Tampoco hay que Alarmarse Por este resultado Adverso Ahí tenemos la convocatoria De la selección Y ahora Tenemos aquí Partido contra el AZ Alkmar En casa Y con tiempo Hasta el siguiente partido Que será contra el Jerem Llevamos 7 de 7 en liga Vamos a por la octava En casa Y con nuestro 11 titular Que está bien de forma Es un equipo Con buen físico Como la vida real Vaya Como la vida real Vale Vamos contra el AZ A ver que Que se cuenta A ver que se cuenta Este equipo Gol de Tadic Solo falta que parque Neres Y sería lo habitual Lo típico Lo que está pasando Casi en cada partido Gol de Tadic Que está marcando Casi siempre Y ojo Ojo Que estamos 1-0 Solo Neres Gol de Tadic Y gol de Neres Es lo que está pasando En cada partido Es increíble Es increíble El rendimiento Que están dando Y tenemos ya Tenemos ya 8 puntos de ventaja Llevamos 8 victorias En 8 partidos Y tenemos ya 8 puntos de ventaja Con el segundo Que es el VV Venlo El PSV No está ni entre Los 6 primeros Tremenda caída De PSV El Feyeno Que está tercero Y el Fortuna Citar Que llevaba 5 victorias En 6 partidos Y ahora ha perdido 3 seguidos No Bueno 2 seguidos 2 seguidos Nada Bueno pero a ver Son 2 seguidos Es un Es un número interesante También 70 millones De ventas en camisetas Hombre Con la temporada Que estamos haciendo Es normal Que la afición Esté motivada Con este equipo Y aquí Que tenemos Tenemos cantera Tenemos cantera Holandesa Aquí Ya ves Está bastante bien Está bastante bien Bastantes jugadores Con más de 90 De potencial Vale Eso por un lado Por otro Partido contra la Jeremben Quiero que vamos a ver Este partido Para acabar O no Podríamos dejar el episodio Aquí Con estas 8 victorias Seguidas Con una racha Impresionante O podríamos jugar El partido contra Bueno Jugar Se simula La partida Contra Jeremben Y ver si conseguimos La novena Fuera de casa Otra vez Jeremben Ajax 8 victorias En 8 partidos De Redivis Vamos a por la novena La racha Se ha cortado En partidos totales Partidos De todas las competiciones Con esa derrota Frente al Bayern Pero en liga Seguimos con racha De victorias Perfecta Perfecta Todo lo que hemos jugado Lo hemos ganado Y espero que este partido También se suba Minutos finales Un gol ahora es decisivo Un gol ahora es decisivo De Jong Frenkie De Jong Que marca El 0-1 Minuto 84 Y ganamos con esto Al Jeremben 9 de 9 La redivis Racha Perfecta Racha Perfecta Y el Benfica Ojo Que no gana La equidad de Atenas El Benfica Que empata Fuera de casa Contra la equidad de Atenas Habría sido mejor Que el periodo Pero bueno Ha empatado No ha ganado el partido Es importante Se deja dos puntos Y eso será clave De cara a esa lucha Por el segundo puesto En la fase de grupos De la Champions League Nada más Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós